hola muy buenas bueno estoy en la página de steam y como hago de vez en cuando algunos fines de semana cuando ponen algún juego así interesante para poder jugarlo de forma gratuita durante el fin de semana pues bueno voy a hacer el vídeo vale por si alguien lo ve le interesa pues que lo sepa hay dos juegos que podemos jugar de forma gratuita durante este fin de semana uno es este que no es muy conocido rock of earth 2 y bueno parece un juego divertido entretenido quizás lo descargue y lo pruebe vale no sé me parece curioso por lo menos probar el juego y ver qué ofrece no creo que me acabé comprando y el otro sí que es un juego ya súper famoso que es fallo 4 pero que sobre la presentación en un juego muy popular y también muy bueno y bueno vuelvo a repetir la fecha 1 del 2 del 2018 no había dicho antes pero bueno hasta el domingo se puede jugar todos los juegos de forma gratuita es decir también que está el fin de semana del editor de tal tale games por si os gustan los juegos de esta compañía pues están todas de oferta y también decir que ya ha salido final fantasy 12 de soya gay por fin llega a pc también está esta versión de final fantasy que es una de las pocas que faltan para que estén todas en pc y bueno yo lo tengo también en la play 2 en el normal este es básicamente el remake y bueno se llama remasterización y bueno un final fantasy muy bueno a mí me gustó mucho vale uno de mis final fantasy favoritos vale hay tres o cuatro que me gustan más pero bueno va por 15 entregas pues bueno si está entre los cinco primeros no está nada mal desde mi punto de vista vale lógicamente esto es una cuestión de gustos pero bueno después del 6 del 7 o del 9 o del 10 quizás ya pondría a este me gustó mucho y bueno final fantasy 12 y seguimos hablando un poquito de final fantasy y ya se puede hacer la precompra de final fantasy 15 por fin llega también a windows casi año y medio después de consola pero más vale tarde que nunca y también imagino tener alguna mejorita en comparación con el juego de consola si es que también se agradece este sí que no lo jugado no tengo prisa por comprar menos al de marzo se puede pre comprar pero el joven si sale en marzo y no sé igual luego para las ofertas de navidad o por ahí que ya tienen los precios del juego de este a un precio interesante ya hay que merezca la pena comprarlo nada fallo 4 es un juego bastante famoso 90 es proponer algún trailer de los juegos estos pero viendo que fallo 4 es un poco tan popular voy a poner un trailer de fallo 4 vamos a ver un trailer de este vale es un juego menos conocido yo me despido ya os dejo con el trailer espero que os haya parecido interesante y que a alguien le haya sido útil al vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Shh! 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 ¡Shh!